Me llaman enano Pero aquí abajo se está bien También te haces menos daño Si te llegas a caer Arriba es complicado Todo el mundo te va a ver Aquí estoy bien resguardado Y me puedo esconder Todos somos muy enanos Padres y hermanos Siempre hay alguien cerca Que es mayor que yo Y si crees que eres gigante Conozco a un elefante Que tiene otra opinión Me llaman enano Y no siempre lo seré Tú espérame unos años Y al final te alcanzaré Y si luego no te alcanzo La verdad es que me da igual Que me importa ser enano Si soy grande de verdad Todos somos muy enanos Madres y hermanos Siempre hay alguien cerca Que es mayor que yo Y si crees que eres gigante Conozco a un elefante Que tiene otra opinión Todos somos pequeñitos Seres chiquititos Seres chiquititos Que vivimos en un gran planeta azul Y a su vez es un cojito Que flota despacito En un universo grande como tú Me llaman enano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!